Sin cincera, con ventura, Mabelita con él. Mira, Santos Antonio Carrasco Pérez, de 47 años. Los vecinos hacían mucha bulla en un colmado al lado de él. Y él decía que ya lo tenían jarto. Fue y mató a una niña de 6 años y a su tía. Pero en esto, lo importante es que, por ejemplo, los abogados pudieron alegar locura temporal. En un momento que usted no planifica un crimen y hace una rabieta, sale de sí. En cierta manera, los abogados buscan que eso sea un atenuante porque usted no planificó el crimen. Pero este señor, cuando le preguntaron si se arrepentía, lo que él dijo fue que de lo único que se arrepentirá es de no haberlo matado a todos. 2-9-6, Código Penal. Que no se arrepentía de nada. Lo que significa que eso es un crimen sin ningún tipo de atenuante. Asesinato. Y que le deben de dar el máximo de la pena. 30 años. Sin ningún tipo de atenuante. Porque confesión de parte, relevo de pruebas. Ya ahí tiene la justicia con qué condenar a este desaprensivo. ¿Le puedo dar un trato, por favor? Es que ese señor estaba condenado a 30 años y salió a los 6. O sea, ya la justicia falló con el caso de ese señor. ¿Por qué fue esa condena? Ojalá que ahora sí pueda cumplir los que le faltaban y los de ahora. Perdón, ¿por qué fue condenado en aquel momento? Por muerte. ¿También? Claro, había matado, pero según él había dicho, 15 personas. O sea, si lo dejan a que cumpla sus 30 años, no tuviera, entonces no hubiesen muerto esas personas. Y no lo sueltan. O sea, que ese muerto fue por carambola, por la justicia que falló antes. Entonces debería estar sometida el Ministerio Público. El Ministerio Público debería estar preso ahí. Yo someto al Ministerio Público también. Ah. Mira, por último. Bueno, todavía mañana seguimos con sin censura. Bueno, con la verdad del guiso, entonces. No sé si.